¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entienden y yo tampoco entendería nada Pobre Pablo, la verdad Qué feo, qué feo decir esto Ustedes son cómplices también, ¿eh? Los que están en casa, ustedes son cómplices Estamos todos involucrados Estamos todos involucrados Así que en un ratito vamos a comenzar a hacerle vivir este día Inolvidable para Pablo Que vino especialmente de Neuquén Creyéndole que le vamos a grabar un disco Por favor, a ver a dónde está Pablo A quien le vamos a cumplir el sueño en el día de hoy Ya se está cansando, Marce Ya lo tienen hace cuánto? Una hora y media aproximadamente Él está en un supuesto estudio de grabación Le dijimos, venite, él es de Neuquén Venite que te vamos a grabar un demo Estamos, obviamente, escuchando muchísimos artistas Y te queríamos dar la oportunidad a vos No, 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 tenés que hablar con Pablo Ahí está ingresando nuestro director Tenés que hablar con Pablo Hay un trope de Rusia No, no, ¿sabés qué pasa? Que no se puede tomar en dos horas a siete cantantes ¿Entendés? No, no, no es así Hablalo con Pablo De última no soy yo el que da los dos turnos ¿Dale? Pobre chico Arreglá con él los horarios Dale, dale No le hagan eso, chicos No, es un despelote Es un despelote O sea, en dos horas quieren tomar siete Y hace dos horas que no estamos rascando la bola acá Vos de las once que estás No, perrucí, no Es un desbolio infernal Pero, pobre Pablo No sé, Pablo quiere meterlo que no entra Un día le va a hacer hacer un colonial a Walter y a Donato No Viste, con ese criterio Pero bueno Vamos a ver qué pasa Claro, el chico no dice absolutamente nada ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si no se tiene que darme la vuelta en tu casa A ver qué pasa Ahí estamos En minutos nada más arrancamos con esta historia No, no, estoy tranquilo Pero no es así como se hacen las cosas ¿Me entendés? Antes para elegir diez temas se hacían veinte Y ahora tengo que probar siete tipos en dos horas Eso ¿Se lo tomó en serio Perrucí? Sí No, vos imaginate Entró nuestro director musical Le dice todo eso Y mirá la cara de Pablo Mirá, mirá No sabe qué hacer ¡Perrucí! ¿Qué hace? Se sienta, se para, se va Debe estar pensando ¿Qué hago acá? Me quiero ir a mi casa Me vine de Neuquén para esta prueba Y me tratan así Así me reciben Debe estar pensando ¡Qué bajón! Horrible momento que va a vivir Pablo en minutos nada más Esto es el comienzo del sueño del día de hoy No, no, no ¿Se fue a dormir Pablo? No, me estás cargando Estamos con Pablo Que es a quien le vamos a cumplir el sueño en el día de hoy Él vino especialmente desde Neuquén Porque le dijimos que le vamos a grabar un disco Estábamos con nuestro director musical Luis Perrucí Él está ahí pobre Lo tienen encerrado más o menos En la parte está como oscuro ¿Qué tal Pablo? ¿No se ve acá? Arriba ¿Lo viste a Luis Perrucí? Va a ser un poquito bien Perrucí Sí, me dio algo ¿Pero dónde está? No, todavía no, no ¿No sabés se arrancó todavía o no? No, hice una probita nada más ¿Nada más que eso? Nada más ¿Dónde está el reto? Qué bárbaro, loco No llegamos más Si no Hay un montón de cantantes todavía Bueno Si lo voy a decir Que lo estoy buscando ¿Dale? Gracias, ¿eh? Claro Y sí ¿Qué va a hacer el chico ahora? Imagínense Se sienta como diciendo Voy a meditar nuevamente Voy a entrar en mi cápsula del mundo Nuevamente en la soledad, Marce Pobre ¿Y qué querés, Alejandro? Yo ya me hubiera ido De verdad, les digo Con tu carácter, sí No, pero no con mi carácter Pero escúchame Te tratan mal Lo tratan mal Le hablan Le preguntan cosas Y encima me contaban recién fuera de cámara Que es como muy tranquilo él Muy Así, muy tranquilito Aparte, hasta ahora debe tener hambre Debe tener hambre Debe tener seca Aparte tiene ganas de ir al baño Yo que sé, algo Hay una mano amiga que se acerque Bueno, ahí está Pablo entonces Él no entiende nada No entiende nada Y no puedo decir más nada No puedo adelantar más nada Bueno Cambiamos el clima Y nos metemos de lleno En la historia de Pablo Les vuelvo a contar A los que recién se enganchan Pablo es de Neuquén Él allá es peluquero Tiene una peluquería O sea que le encanta la música Por supuesto Pero su trabajo diario Es la peluquería Claro, en los sábados Él está trabajando todo el día Entonces No sabe mucho el tema de los sueños Su familia Todos son fanáticos de pasión Pero él está trabajando Y en la peluquería Debe tener música No debe tener la televisión Entonces es como que no sabe bien A qué vino En realidad O sea no sabe que le vamos a cumplir el sueño Quiero decir Él sabe a lo que vino Le dijimos Que le vamos a grabar un disco Que le vamos a grabar un demo ¿Quién? Nuestro director musical Luis Perruz Y que lo llamó por teléfono Y quieren ver lo que pasaba En ese primer llamado Vos imaginate Estás en tu casa Tranquilo Así suena el teléfono Te llaman de Buenos Aires Y pasó esto Mirá Aló Aló Buenas tardes Hablo con O dame ¿Me podés comunicar con Pablo Rivero? Por favor Con el aula Soy productor de acá No, no, ninguna joda Ojo Soy productor de acá De Pasión de Sábado Mi nombre es Luis Perruz Sí Del programa de los Sábados Lo tenés Obviamente Bueno Correcto Mirá Acá la producción Me pasó una serie de nombres Este Y nos hemos Te hemos visto nosotros en Facebook Cantando el tema El Mundo Este Bueno Y has quedado como Como No sé Seleccionado O elegido Como para Para tomarte una prueba Acá en los estudios del canal No, no, no Esto no es cierto Este no No es cierto Sí Yo te puedo asegurar que sí No te llamé oculto De ningún Teléfono Y nada por el estilo Sino que tenés ahí La vuelta de mi llamada No sé si vos No te quiero poner en gasto Pero si querés llamarme Al teléfono este Te voy a volver a atender Y aparte la producción Antes que nada Se va a poner de acuerdo Con vos Para entregarte los pasajes Voy, 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 voy Venís Por favor Por favor ¿Qué cosa? ¿Qué tanto me lo esperé? Bueno Justamente Bueno, justamente Lo que sucede conviene Así que El haber subido estos videos A la larga Sirven porque uno puede Tomar contacto Con los nuevos valores No sé qué decirle No sé qué decirle No sé qué decirle De esta noche estoy abogado Estoy Este Ciclopalificación Estoy Tengo tantas cosas Para decir Aparte del mundo Tengo temas propios Para ofrecerle Si quiere Bueno Bueno, pero eso ya Eso ya directamente Lo hablaríamos Lo hablaríamos después Pablo Si tenés alguna otra duda Que yo pueda satisfacerte Si no después Vas a ser contactado Por los chicos de producción Ok, muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, igualmente Y suerte Besos, hasta luego Bueno Ustedes lo han visto Este Muchas veces Es emocionante Ver cómo se emociona la gente Obviamente Que no lo vamos a defraudar Eh Si va a estar En el piso Creo que la producción Lo va a poner En el piso Pero previamente Va a tener que pasar Por el estudio Maldito conmigo Bueno Forma todo parte del juego Y vuelvo a repetir Lo que digo siempre Que pasan Este tipo de cosas Nos redimos Con ellos Y no de ellos Chau, chau Y Pablo Está acá a la vuelta Hablo bajito Para que él no me escuche Estamos con Luis Que lo llamaste por teléfono Y ahora tenés que entrar Y a bueno Hacerle vivir Un momento difícil Un momento de mierda Digamos Por decirlo de una manera Andá para allá Que nosotros te esperamos acá Después te interrumpimos Para decirle Que todo esto es una mentira Dale Pide perdón Luis Perrusi Pide perdón Yo estoy ahí Se agarra la cabeza Pobre chico No, no da más A ver, a ver Pablo Sí, pero recién me traen El rígido O sea Pablo puede buscar Todo lo que quiera Pero si me alcanza En el rígido recién Bueno Todo bien Como habíamos probado Tranquilo Con el saco Sin el saco Como quieras Pero lo principal Es que estés tranquilo Ya bastante quilombete Hay como para que Le sumemos Ya probamos sonido Retorno y todo Así que vamos Dale Bueno, ponete ahí en el micro Y vamos a ver Bueno, me escuchás a mí ¿Está? Sí Bueno Fijate, decime Qué querés que te suba Que te baje Pero es lo que más o menos Hicimos recién A ver No Esta noche amor Uy, uy Perdón, eh Perdón Bueno, no sabía No, no sabía No sabía, perdón Perdón Voy a ver Llegó el disco Hace dos horas Que estamos acá No, no, no ¿Llegó el disco o no te llegó el disco? Recién me llegó el rígido Pablo Recién me llegó el rígido Bueno, pero el muchacho Está hace dos horas Acá esperando Y el rígido ¿Dónde estaba? Estaba en Afganistán Yo no sé dónde estaba el rígido Me lo tienen que traer usted Pero si vos tenías que traer acá las pistas No, no, no Yo no tengo la culpa El rígido donde grabar No las pistas Las pistas las ya probamos con él Hace una hora, papito ¿Y qué pasó? ¿El disco dónde estaba? ¿Quién no tenía el disco? Vino 10 personas más El muchacho está de temprano ¿Sabés dónde vino? De Neuquén vino el muchacho Y bueno, todos Pero todos vinimos temprano No te calientes Pero el chabón viene de temprano Está bien, loco Pero no te calientes Yo déjame de joder Pero lo hubiera llamado a Zenini Que es más tranquilo Yo no tengo la culpa Pero hay gente que viene de afuera Desde muy lejos ¿Viste? Pero escucha Yo no sé Me parece que no le estamos Pará, pará ¿Quién hizo la selección? Pará, pará No le estamos dando la tranquilidad Que él necesita ¿Está claro? Vamos a terminar ahora Después discutimos afuera ¿Te parece bien? Bueno, perfecto Después discutimos Si seguimos, seguimos Yo la hice Sí, yo la hice Bueno, esperemos que salga bien Mirá Si no, no vamos a perder el tiempo al pedo ¿No? O sea No, no Y el señor que viene de Neuquén Y todo Hacerlo venir al pedo Pero vos también escuchá Pará Pero vos también escuchá Vos te hacés cargo de todo el resto Pero vos no prendiste el monitor Cuando lo viste No Es así Bienvenido al show A ver Esto es la televisión Este quilombete Cerrá, cerrá No le des más pelota Cerrá A ver Hola Él es Pablo Yo soy Luis Encantado Vamos Perruzzi No Esta noche amor Yo no he pensado en ti Abrí los ojos Para ver en torno a mí Volvemos a tener el mismo error Que el que yo te marqué Cuando yo te marco así Es el no Pero después sigue a tempo Tratá de seguir el piano O sea Te está lleno De la base del piano Que es lo mismo Que vimos en el video Así vamos a estar hasta mañana Disculpame Lo hacemos bien Lo hacemos bien Lo hacemos mal Nada, que cante Que haga toda una tirada entera Que se lo voy marcando Si le vas a ir marcando así A ver, hola Dale Vamos Don Luis Me llevo este auricular ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Es que no te escucho ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo tienen que usar en la radio ¿Qué querés que haga? ¿Para qué lo voy a dejar? ¿Qué señor va a usar dos auriculares ahora? ¿Y si los coros con qué lo va a meter? ¿Los coros de quién? ¿Los coros? ¿Otra gente acá para los coros? Sí, obviamente tenía pensado eso Pero evidentemente no nos llevamos de acuerdo ¿Me los llevo de cosa a pedirlo? ¿Qué querés que te diga? No, no, dejálo Pablo, dejálo Y no se va a parar con ambos Con una aurícula de mierda Por favor No te escucho lo que decís Claro, y si tenía desenchufado el auricular Y no escuchaba lo que estabas diciendo Perdóname Bueno, Pablo, dejálo Basta, es un papelón esto El señor viene de afuera Viene de lejos No, se va a parar el programa por un auricular A ver, hola Bueno, te lo dejo acá entonces Sí, voy a dejar que salvarlo Pero no puede ser No quiero que me escuchen Don Luis Por favor, un poquito más Retorno nada más Por favor No, esta noche amor Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira Decime que te subo, que te bajo Que lo estás escuchando Si te fue la voz, ¿cómo es? Lo sigo escuchando bajito Bajito el playback O bajita la voz O bajito todo Todo, todo Todo Vamos a ver Coordinador no es Lo sigo escuchando bajito No, lo sigo escuchando ajudo res